Javier Duarte de Ochoa, de 43 años, ex integrante del partido revolucionario PRI y ex gobernador del estado de Veracruz entre 2012 y 2015, fue llevado hoy a México luego de ser entregado por Guatemala. El sábado de Gloria, 15 de abril de 2017, la Policía Nacional Civil ubica a Duarte y lo captura. Luego de seis meses de evadir a la justicia mexicana, las autoridades guatemaltecas hallan al ex funcionario en un hotel de Panajachel Sololá, quien había llegado al país vía terrestre, en busca de un escondite. El ex gobernador es perseguido por desviar entre 2012 y 2015 grandes cantidades de recursos públicos, los cuales se utilizó para adquirir bienes tanto en México como en el extranjero. También se le acusa de realizar diversas operaciones, con recursos de procedencia ilícita, efectuar contratos a través de empresas fantasma y utilizar prestanombres para manipular el dinero gubernamental. Aprendido, Duarte inicia su careo con la justicia guatemalteca el 19 de abril. Medios nacionales e internacionales centraban su atención en él, esperaban la resolución de su situación. En su primera audiencia, el Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se le daba a conocer los motivos de su detención. Un fuerte dispositivo de seguridad, semblante tranquilo y pocas palabras a la prensa, caracterizaron esa cita con el juez. De esa fecha en adelante, Duarte de Ochoa permaneció recluido en la cárcel que funciona en el cuartel militar Matamoros, donde compartió espacios con presos de alto calibre, como políticos procesados por actos de corrupción o supuestos narcotraficantes. El 17 de junio, el exgobernador conoce la causa de su primera solicitud de extradición por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible la justicia ante las autoridades judiciales de mi país. Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. El 4 de julio, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, De Ochoa acepta su segundo proceso de extradición. Allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos. Luego de esta breve instancia en el país, hoy Tuarte dijo adiós y fue entregado a México. Desde las cuatro y media de la madrugada, agentes del sistema penitenciario realizaron el traslado del exfuncionario mexicano a la Fuerza Aérea Guatemala, donde fue entregado a la Procuraduría General de la República, PGR. El gobierno de Guatemala consumó el proceso a eso de las nueve horas, cuando el exgobernador abordó el avión que lo llevó de regreso a su país. Según medios mexicanos, como el financiero de encontrarse culpable, Duarte podría enfrentar penas de hasta 15 años. Ya en México, Javier Duarte de Ochoa será sometido a una audiencia inicial en la que un juez determinará si su detención fue legal. De ser así, se iniciará un proceso penal por 35 mil millones de pesos mexicanos que pertenecían al erario público y que supuestamente fueron manipulados por él, esto solo por la acusación estatal.